Muy queridos amigos, querida familia, peregrinos, todos los que están relacionados con Magdala por cualquier motivo. En estos días se celebra el Día de la Madre en muchos países y para nosotros es obligado mandarles un saludo, una felicitación y sobre todo nuestras oraciones. Y hemos querido hacerlo aquí desde el Atrio de la Mujer en el Duque Inaltum, recordando que las columnas de este atrio tienen los nombres de las mujeres que acompañaron y siguieron más de cerca a Jesús. Y que dejamos una columna sin nombre porque esta columna representa a todas las mujeres del mundo, especialmente a las madres. ¿Y por qué? Porque estas columnas representan las columnas con que Jesús edificó su iglesia y nuestras madres son las que nos enseñan la fe, el amor a Dios, la vida moral, la vida espiritual. De su corazón nos transmiten como por osmosis lo que es Dios, su gracia, su luz, su amor, la creación y tantas otras cosas maravillosas que solamente una madre puede hacer en el corazón de sus hijos. Así es que desde esta columna que representa a todas las mujeres del mundo, especialmente a las madres, un abrazo muy fuerte, muy cordial y nuestra felicitación con nuestras oraciones. Feliz Día de la Madre, que Dios las bendiga, que Dios las haga muy santas, que Dios recompense todo el amor, todo el cariño, todos los sacrificios que hicieron para nosotros. Gracias. Gracias.